Los acordes suenan rojos y endiablados Hay un patio con luna y una fiesta Hay una mujer y un hombre enredados En el chamame soberbio que se presta El músico baila en el vaivén mundano Del fuelle mañoso que respira Y quiere ser el agitado pecho de un fulano Que es el dueño del cuchillo que más quiere Por costumbre siempre acuden los mayores Polacos, gitanos como un tal Segovia Que compuso lindas nostalgias y amores Para el acordeón que pretende a una novia Quiere el instrumento ser el arduo oficio Que hechiza al varón argentino No miento con la fiel caricia de su maleficio Que algunos dirán amor y otros talento Que agonías trama el vasto pentagrama Donde Dios escribe su gran sinfonía Tal vez sea el tiempo mera empresa humana Y el hombre lo sabe en esta noche fría Viendo su acordeón con osada fiereza Como un rito más de su cabal destino Yo que adivine en sus manos la destreza Sé que es inmortal en su honesto camino No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina